Es un espacio que hemos consolidado entre salud, educación y CENAF para poner en debate el abordaje integral de las adolescencias desde la participación juvenil. Entendemos que promover el desarrollo integral y la salud integral de las adolescencias tiene que ver con una perspectiva de fuerte coprotagonismo de les jóvenes en la construcción de sus propias vidas. Está participando en este momento trabajadores y trabajadoras de CENAF, de educación, de salud. Y por supuesto también este espacio se consolidó con un fuerte aporte de la agencia de lotería de la provincia y de la agencia de prevención de las adicciones también de la provincia, de Apasa. La vida cotidiana de las adolescencias atraviesa, por supuesto, el ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito barrial y deportivo, cultural, que es desde el lugar donde aborda la CENAF a las adolescencias y juventudes. Por eso que pensar cuáles son las mejores estrategias, las oportunidades saludables que tenemos para escuchar a los y las adolescentes que se pronuncien, que nos manifiesten lo que desean, lo que anhelan y desde ahí recuperar espacios de protagonismo que sabemos que en definitiva construye ciudadanía para hoy, no para el mañana, como muchas veces se piensa a las juventudes. Finalmente el espacio de las juventudes, que se encuentren, que puedan articular, que puedan pensar desde su activismo, desde su agencia, qué líneas de trabajo quieren llevar adelante en toda la provincia y también encontrarse con otras experiencias personales y también colectivas que hacen a toda la provincia de Río Negro, que entendemos que es heterogénea, que no es similar todas las experiencias de acceso a la salud, así que mañana finalmente es el día para las juventudes. Pero bueno, hoy también los adultos tenemos que empezar a replantearnos, tenemos que convocar a los adolescentes y jóvenes, pero también tenemos que empezar a replantearnos qué nociones tenemos sobre las juventudes. Mientras vamos también habilitando la palabra, tenemos que repensar también todas nuestras ideas en torno a eso. El adolescente o el adolescente como sujeto no siempre fue un sujeto de derechos, digamos, es un paradigma relativamente nuevo de la ECA de las 90, más o menos, con la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, pero luego, digamos, siempre hay como algunos factores, hay algunos momentos también más sociohistóricos que hacen que tengamos ciertas ideas sobre la adolescencia más negativas, más positivas, obviamente ahí entran todas las cuestiones de clase, las cuestiones geográficas, cuestiones de género también, por supuesto, esto va cambiando y en ese sentido tenemos que construir un sujeto, adolescente autónomo, proactivo, digamos, que sea sujeto de sus propios derechos.